El título de su charla es El futuro de la web 3.0, pero antes conozcamos un poco más sobre nuestra primera speaker. Cristina actualmente se desarrolla como stakeholder de educación de NIR hispano, busca llevar la educación blockchain sobre NIR en Latinoamérica y habla hispano, y además es profesora de la Universidad Tecnológica de Nayarit. Bienvenida Cristina, gracias. Muchas gracias Norma, Yolo, Jimena y Beth y todos ustedes por la invitación. Estamos muy felices y muy contentas de estar aquí con ustedes y platicar con la comunidad sobre todo. ¿Tú me dices cuándo inicia? Sí, adelante Cris. Ok, entonces déjenme empiezo a compartir. ¿Me avisan si se ve por favor? Sí, es correcto, se lo grabé. Perfecto, muchas gracias, Jimena. Pues bueno, vamos a comenzar con esta plática tan interesante. Estaremos platicando acerca del futuro de la web 3. Mi nombre es Cristina Luzuno y yo, como dijo Norma anteriormente, soy stakeholder de educación, pero también soy maestra en la Universidad Tecnológica de Nayarit. Como maestra, tengo ya más o menos como 10 años de experiencia, que en la universidad ya voy a cumplir 6 años. También como stakeholder de educación en ir hispano, somos una comunidad totalmente enfocada al idioma en español. Y en el equipo de educación somos cuatro personas, Cristian Zambrano, Luz Margarita y América. Entonces somos cuatro personas que nos encargamos de llevar la educación del protocolo de venir a toda la comunidad. Hice una residencia dentro del protocolo llamada Teachers in Residence, que consistía en llevar la educación del protocolo, pero a un salón de clases, a un aula en específico, y la hice aquí en la universidad también. Fue todo un éxito. Logré que un grupo completo de una carrera que no tiene nada que ver con tecnología, esta carrera es comercio internacional, lograra adaptar esa incursión o lograr de una manera exitosa la incursión de web 2 a web 3. Y generaron proyectos muy interesantes los chicos de esta carrera de comercio internacional. Realizaron sus catálogos para proveedores internacionales por medio de NFTs, entre otras cosas muy padres. La verdad es que estuvieron muy contentos porque si bien no son tecnológicos, aprendieron muchísimo. Y al final creo que los proyectos que generaron fueron muy, muy buenos para ellos. Incluso algunos todavía siguen vigentes, la mayoría, en lo que es la comunidad web 3 y de NIR. Entusiasta de la tecnología, siempre lo he sido, por obvias razones, creo que esa es una de las razones más fuertes por la cual estoy aquí con ustedes en este momento. También soy marketing lead, marketing lead, perdón, en una plataforma de NFTs desarrollada bajo el protocolo llamada Nativo NFT. Esta plataforma busca que más artistas latinoamericanos logren crear sus colecciones en la plataforma y que se den a conocer todo el arte de las personas en toda Latinoamérica. Tienen la oportunidad por medio de Nativo NFT de mostrar su arte y su talento, ¿no? Y también soy co-founder de la Zona 3, un espacio, un proyecto que busca llevar la educación más allá por medio de Twitter Spaces y ciertas actividades que hemos hecho. Aquí mi compañera que va a hablar después de mí, Alejandra, sabe perfectamente de lo que estoy hablando. Ella le tocó participar en el arranque del proyecto con una semana que se llamó Layer One Week. Más adelante voy a hablar un poquito más de ella, pero pues eso es lo que estamos haciendo actualmente y ya basta, ya basta de mí. Vamos a comenzar a lo que nos interesa y hablemos del futuro de la web 3, pero no podemos hacerlo si no conocemos qué es lo que se ha realizado, ¿no? Desde, perdón, desde dónde iniciamos y pues bien sabemos que existe la web 1, la web 2 y la web 3, que es en lo que actualmente estamos como desarrollando y con lo que estamos trabajando. La web 1, que era considerada como solamente lectura, en donde el participante era un espectador, solamente podía leer, podía consumir esa información solamente así, leyéndola. Teníamos en aquellos entonces, a mí sí me tocó, Internet Explorer, Yahoo, Netscape, este tipo de navegadores en los que tú nada más podías visitar ciertas páginas, ciertos hipervínculos y esto, ¿no? Luego surge lo que conocemos hoy en día como la web 2, la web 2 en la que ya el usuario es un participante, pero llegó a cambiar todo lo que conocíamos. La web 2 llega para que los usuarios se involucren, para que tuvieran la oportunidad de participar un poquito más, de tener, de involucrarse más en todos estos procesos, las plataformas te dan, te dan oportunidad de que formes parte ya de las comunidades. Tenemos Twitter, YouTube, Instagram, este Airbnb, todas estas aplicaciones, todas esas plataformas que te dan esa oportunidad. Pero hay algo que nos queda de ver la web 2 y es que todo es centralizado. Toda nuestra información es la moneda de cambio para que tú puedas interactuar con estas plataformas. Tienes que ver comprometida tu información personal, tus claves, tu fecha de nacimiento, tus contraseñas, todo, 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 ya no es, ya tú no eres parte de esa información. No, tú no eres el dueño de la información al 100%, forma parte de un ente centralizado, llámese Mark Zuckerberg, Facebook, ahora sí sin decir marca ni nombres, pero bueno, nuestra información se ve comprometida. Y con base a esa necesidad detectada, nace lo que es la web 3. La web 3 que busca ser descentralizada, que no haya intermediarios y que tú, usuario, seas dueño de tu propia información. Tú seas dueño de tus llaves y de tus claves. Y que la moneda de cambio para poder consumir e interactuar con estas plataformas, no sea tu información personal. Y aquí podemos ver varias imágenes, aplicaciones, plataformas, que seguramente ya muchos de ustedes identifican. Tenemos el navegador Brave, tenemos ahí el logo de Bitcoin, Ethereum, de la wallet de Metamask, entre otras. Entonces ya conocemos qué es web 1, qué es web 2, qué es lo que estamos utilizando actualmente. Y lo que viene ahora, la web 3, que es el futuro del nuevo internet. Bien, en esta imagen pueden ustedes darte cuenta que hay muchísimas palabras que probablemente estén empezando a escuchar, a leer. Si tú eres una persona que nos estás escuchando y que tú eres una persona que está totalmente en web 2, en todo lo que, redes sociales, y quieres cambiar, dar ese paso, ese cambio a la nueva tecnología, lo que es la web número 3. Probablemente algunas de estas palabras que ves aquí en la pantalla te hagan ruido, te suenen y digas, ah, ok, sí, 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 sí incursionando a este nuevo mundo, vas a sentirte más familiarizado con. Con la llegada de la web 3 llegan también muchísimos proyectos muy interesantes que aportan muchísimo valor, otros proyectos también que probablemente empieces a escuchar a partir del año pasado donde Mark Zuckerberg dice que llegó el metaverso, el nuevo desarrollo que se está construyendo y sí, metaverso es una palabra como la más sonada si tú estás transicionando de web 2 a web 3, esta imagen de otro mundo nuevo, un mundo virtual en el que vas a poder interactuar, en el que vas a poder darle usos diferentes a los NFTs y todos estos cambios que estás por vivir y que estás viviendo también actualmente. Existen muchísimos metaversos, no uno, de hecho ya hay muchos actuales que están en función, no nomás el que están anunciando por parte de Facebook, pero todo se escucha muy bonito, la nueva tecnología, los nuevos cambios, el futuro del internet, pero sí saben qué nos falta. Hay tres cosas muy importantes que estamos dejando de lado y yo con esta plática quiero, mi objetivo es que ustedes puedan comprender esa necesidad tan latente que tenemos actualmente. Primero que nada, estamos en una nueva era, estamos viviendo un cambio y hay tres necesidades que yo he observado ahora que he estado más involucrada con comunidades y me atrevería a decir algunas de ellas, tres más importantes, son muchísimas, identidad digital. Tenemos que sí o sí trabajar mucho para poder mantener esa identidad digital que necesitamos y lo estamos logrando con la web 3, con la llegada de la web 3. La privacidad es otro aspecto muy, muy importante, que esa es una necesidad muy fuerte y creo que es como la detonante para la llegada de la web 3, el por qué llegó y la libertad de crear historias de usuarios, donde nosotros tengamos la oportunidad de desarrollar nuevos proyectos, nuevas historias de usuarios que nos permitan seguir generando, seguir creando, seguir construyendo. Creo que eso es lo más importante. Aquí la tecnología está cambiando muy rápido y las reglas se están construyendo mientras nosotros estamos hablando. Nada está escrito, pero sí es algo muy importante el hecho de que entiendan que todos ustedes, todos nosotros, estar involucrados en esta nueva tecnología ya somos parte del cambio, de esto que se está construyendo apenas. Entonces te felicito si tú estás en este momento escuchando esta plática. Eso quiere decir que te interesa ser parte de este cambio, pero sobre todo que te interesa construir algo en pro de la comunidad y algo en pro de toda esta nueva sociedad que se está generando. La web 3 necesita más developers y el futuro se basa en la educación. Este slide es creo yo como que el más importante de mi participación esta mañana porque efectivamente he detectado esta necesidad ahora que formo parte de varias comunidades de web 3. Yo realmente en todo esto no tengo tanto tiempo. Voy a cumplir un año trabajando y colaborando con el protocolo de NIR. De hecho, la semana siguiente, el 27 de septiembre, cumplo un año cuando entré por medio de mi primer bootcamp de desarrollo, de developers. Entonces, poco a poco una cosa llevó a otra y fui formando parte de varios proyectos a tal punto que estoy ahorita dando una plática con ustedes. Estoy muy feliz, por cierto. Pero todo ese tiempo me ha ayudado a entender, conocer y aprender muchísimo y darme cuenta que si bien la necesidad más fuerte que detecté es que hace falta más desarrolladores. No nos vayamos muy lejos. Ahora el mes pasado, que fue la semana de Ethereum México con todo este nuevo, con la llegada de Vitálica Ciudad de México, con el Merge. Todo eso me di cuenta en esa semana y Alejandra, mi compañera, no me va a dejar mentir, con el hackathon que hubo en Ethereum México. La necesidad más fuerte que se detectó es que casi no había desarrolladores. Pero ¿saben qué? Aparte de que casi no había desarrolladores, hacen falta desarrolladoras. Más mujeres que se involucren, más chicas que se atrevan a ser parte de este cambio y a construir nuevos proyectos. Necesitamos proyectos. La tecnología ya está aquí. Tenemos la comunidad. Tenemos a las entusiastas. Nos hacen falta proyectos. Y todo este cambio, este futuro de la Web3 no puede existir si no hay proyectos que construir. La necesidad ya existe. Hay muchísimas, muchísimos casos de uso que podemos utilizar, aprovechar para construir nuevos proyectos. Pero necesitamos que todas juntas nos animemos a dar ese salto, a dar ese paso y generar esa transición entre Web2 y Web3. Pero anímense, chicas. Necesitamos de ustedes. Y el futuro de todo este cambio se basa totalmente en la educación, en que te animes a aprender, que busques los espacios, porque ahí están esos espacios, y que estés en constante aprendizaje, que te eduques, que te autoeduques, y que sigas tú con ese entusiasmo para seguir aprendiendo. Existen muchos protocolos de capa 1. Existen muchos protocolos de capa 2. Existen muchos proyectos. Pero aquí lo que se trata como comunidad Web3 es que entre todos funcionemos. Cada uno de ellos tiene algo que ofrecerte. Elige el que más te convenga, en el que más te sientas a gusto, y en el que se ajuste a lo que tú quieres lograr. Es importante que como protocolos creemos ese puente entre nosotros mismos para poder construir algo entre todos juntos. Y creo que un ejemplo que puedo rescatar del protocolo de NIR, que es al que yo pertenezco, es este proyecto, este proyecto llamado Aurora, que para mí es muy importante y me gusta mucho mencionarlo cada vez que me dan la oportunidad de estar en este tipo de espacios. Porque Aurora viene a sanar algo que hacía falta. Aurora es la Ethereum Virtual Machine con la que cuenta NIR. Y lo que hace básicamente Aurora es que si tú, desarrollador de Ethereum, quieres desplegar un contrato, pero quizá en la red de Ethereum es un poco costoso. Acá en NIR tenemos a Aurora que te va a ayudar a que todo tu proyecto, sin necesidad de volver a codificar, puedas desplegarlo en el protocolo de NIR, pero con un costo muchísimo menor. Entonces básicamente lo que hace Aurora es agarra tu contrato, lo envuelve, se lo lleva a Aurora, ahí mismo lo saca, lo desenvuelve y ya te da la oportunidad de que puedas desplegarlo dentro de este ecosistema. Esto es la interoperabilidad con la que cuenta NIR. Y es buenísimo porque es la oportunidad que tienen muchos desarrolladores a seguir construyendo y que la barrera de los fees y el gas no sea una constante. Podemos romper con eso y seguir apoyando a más desarrolladores para que sigan construyendo en todos estos ecosistemas. Con todo esto que les he estado platicando, ¿cuál sería el call to action? ¿O qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Bueno, educarse. La educación es el punto más fuerte de todo esto, de todo este cambio, pero sobre todo de todo este futuro de la Web3. Y aquí en IR Hispano tenemos certificaciones. Actualmente y el lunes 19 arrancamos de nuevo con nuestra nueva reestructuración de bootcamps y tenemos tres certificaciones disponibles. Estas son totalmente gratuitas y son una hora al día por una semana. Tenemos el Near Certified Analyst, el Near Certified Developers y el Near Certified Professors. El Analyst es el introductorio a todo lo que es el ecosistema. Si tú eres un entusiasta de la blockchain, el Analyst te va a ayudar a confirmar, reafirmar esas ideas que tú tienes acerca de blockchain, de DeFi, de NFTs, de Aurora, de los protocolos, del Rainbow Bridge, de todas estas terminologías que para ti pueden ser algunas familiares y otras no, aquí te ayudamos a aprenderlas y que puedas terminar tu certificación con todo un glosario de terminologías y sobre todo que te ayude a generar una propuesta de proyecto en pro de la comunidad. Una vez que terminas el Analyst, puedes irte por dos caminos. A lo mejor tu perfil no es Developer, pues tienes el Professors, que te permite llevar el conocimiento del protocolo a una comunidad o a un salón de clases. Y tenemos el Developers, que es el que te va a permitir construir tu primer contrato inteligente bajo cualquier lenguaje que utilicemos en Near, ya sea Ross, Assembly Script y actualmente, y esto me encantaría mucho que todos lo supieran, lanzamos el SDK de JavaScript, el cual lo hace aún más developer friendly. Tú eres un desarrollador, pero a lo mejor Ross se te hace como muy complicado, porque sí, realmente lo es, de entender sobre todo. Tenemos este SDK de JavaScript que te va a permitir realizar tu primer contrato inteligente utilizando este lenguaje que comúnmente ya todos conocemos y es más fácil de aprender y de entender. Entonces, para estas certificaciones tenemos este portal que te permite hacer tu registro, decir, bueno, yo quiero hacer mi primer Bootcamp, puedes registrarme en el Developers para crear mi primer contrato inteligente. Ah, bueno, lo puedo hacer tal fecha. Y busca las fechas disponibles en este formulario de registro. Si les interesa, a lo último aquí les dejo los enlaces. Y al final en las preguntas pueden hacerme cualquier duda que tengan. Pero también, aparte de los Bootcamps que tienen ir hispano, están estos espacios educativos que poco a poco son más. Y uno de ellos es la Zona 3, el que busca llevar esta información a más comunidades por medio de actividades de colaboración entre protocolos. Recientemente tuvimos este lanzamiento o este arranque con un evento que se llamó Layer One Week, en la que una semana hablamos acerca de los protocolos Layer One. Tuvimos a BNB Shane, tuvimos a Celo, aquí a Alejandra estuvo presente esa semana, a Definity, bueno, la fundación es Definity, pero el protocolo es Internet Computer Protocol, a Solana, tuvimos a esos cinco protocolos y obviamente a NIR platicando toda la semana acerca de ellos. El primer día hablamos de los ecosistemas Layer One, el segundo día hablamos de cuáles eran esos proyectos que se estaban desarrollando dentro de cada uno de los protocolos. La interoperabilidad la vimos el día miércoles, qué proyectos tienen que hacen que tu protocolo sea interoperable y pueda interactuar con otros protocolos. El día jueves vimos las herramientas de desarrollo que tienen esos protocolos para poder generar y construir proyectos y el día viernes cerramos con el tema de educación, los espacios educativos con los que cuenta cada uno de esos protocolos. La verdad es que la audiencia fue muy buena, la aceptación fue buenísima, los participantes quedaron muy contentos porque pudieron aprender de cada uno de los cinco protocolos invitados y estos espacios educativos son buenísimos. Yo siempre he dicho y me he dado cuenta que Twitter es el espacio más fuerte con más peso si tú quieres aprender algo acerca de blockchain, si eres entusiasta. Pero también yo lo veo como un espacio, como un parque, como el receso o el recreo de tu escuela, como el patio de la escuela en el que tú entras a Twitter y vas a ver Spaces hablando de NFTs, Spaces hablando de DeFi o Spaces hablando de temas blockchain en general. Pero detectamos que había la necesidad de crear un espacio en donde la información fuera de calidad, fuera oportuna y fuera certera. Y con ese motivo nace la zona 3, en el que busca hacer ese puente entre protocolos, que los protocolos digan, vamos a hacer algo con la zona 3 para que la comunidad aprenda, para que la comunidad conozca. Y bien dicho esto, pues aquí ya les comentaba toda la semana que vimos, herramientas, interoperabilidad, ecosistemas, funcionalidades y educación. Y también, aparte de ese tipo de espacios, existen otros muy buenos plataformas en línea que tenemos a nuestro alcance para seguir aprendiendo. Y recientemente en NIR lanzamos nuestro NIR Developer Program, que fue un curso que se desarrolló con Plaxi, con colaboración con Plaxi. Entonces, si tú quieres seguir aprendiendo acerca de desarrollo de contratos inteligentes en blockchain, tenemos el curso también ahí en Plaxi, por parte de NIR, donde vas a poder convertirte en un developer utilizando el lenguaje de Rust para desarrollar un contrato inteligente en blockchain. Y pues bueno, con esto yo quiero invitarlos a todos y a todas a todos ustedes que se sumen, que decidan ser parte de este cambio que necesitamos de ustedes, desarrolladores, para seguir construyendo, porque la Web3 no es nada sin desarrolladores. Así que anímense, chicas, súmense a estas iniciativas, a todas estas oportunidades que incluso Jimena mencionó al inicio, los bootcamps, todos estos espacios que son para ustedes, la comunidad. Anímense a tomarlos y pues agradecerles el haberme escuchado durante estos minutos. Y pues bueno, aquí les dejo mis redes sociales, mi Telegram y mi Twitter para cualquier cosa que necesiten, preguntas, pues ahí estamos. Gracias. Gracias.